Se encontramos con mi amigo Pedro Sor, para el asiento 2.3, Pedro, en la voz del Pacífico Sur. ¿Qué opinas una vez más aquí en Huatulco? ¿Qué opinas de este torneo? Creciendo, haciéndose más grande, más popular, más importante. Antes que otra cosa, un saludo a tu auditorio. Y pues la verdad, una fiesta grande, una fiesta del pueblo, una fiesta donde la gente se entregó a su mar y a los vencedores, ¿no? Hay que tenerle respeto al mar. Sí, claro. La verdad es que el fenómeno de mar de fondo que sucedió era más crítico y dramático aquí en la orilla, que allá no se sentía. Pero aquí sí se veía, aquí se nos estaba el oleaje. Las más de 150 embarcaciones que estábamos haciendo el torneo, no teníamos ninguna molestia del marco, pero fue buen mar. Es venémola, ¿no? La naturaleza, el mar con los pescadores, la gente que viene de diferentes partes de la República, que no tienen mar también. Se ganaron un premio unos amigos de Puebla y esa es una fortuna. Sí, a veces hasta es al revés, ¿no? Los que no tienen el... los que tenemos el agua no la pelamos tanto y donde no hay agua son los que más la disfrutan. Y efectivamente hay pescadores de toda la República, había de Tamaulipas, de Puebla, de Nuevo León, de Veracruz, de varios estados, ¿no? De la Ciudad de México, por supuesto. Y bueno, pues yo creo que también los pescados cooperaron una parte de la naturaleza porque hubo buena pesca. Es bien importante esto y bueno, también el programa que tú conduces, que tú diriges con caña y carrete, una vez más presente aquí en Huatulco y recorriendo el litoral, también esteros, mucha promoción a este tipo de deporte que es bien importante y lo que mencionamos con algunos pescadores aquí, como el caso de Tino y otros más que ganaron, que fomentan la pesca deportiva, la pesca y libera. Así es, bueno, pescar y soltar es importante porque cada vez sabemos más pescadores deportivos y si nos llevamos todo lo que cae, pues al rato no va a haber para nosotros nada, ¿verdad? Entonces tenemos que fomentar el famoso pescar y liberar, que ya cada vez más se está haciendo popular. Y sobre todo también algo que fue muy importante en los niños, fomentar la pesca y libera. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Claro, pues el torneo de niños que ya es tradicional también, porque se juntan las fechas, es ahí un caldo de cultivo, ¿no?, con las nuevas generaciones que ya ellos aprenden a soltar. Voy a comentar, voy a compartir algo contigo y con tu auditorio y es un fenómeno que ahí me ha tocado ver muchísimas veces. Cuando una persona, un niño, un adulto, quien sea, libera su primer pez, hay una transformación instantánea, positiva y permanente. Ese pescador no vuelve a matar un pescado. Ese pescador empieza a promover ante todos los demás que suelten y por último se vuelve un orgulloso defensor de las especies. Entonces, cuando tú a un niño lo agarras y desde niño lo enseñas a soltar, ya lo inoculaste para que sea un pescador responsable toda la vida. Bueno, mencionaban también, aquí tú fuiste una pieza muy importante para la fundación del club, Pedro. Déjame compartirte algo de Darío, de Pancho, que ellos conocen muy bien. Más o menos hace 12 años empezamos con la idea de formar la Federación Nacional de Pesca Deportiva. Es un deporte que aunque es muy antiguo aquí en México, nunca había sido reconocido por el gobierno federal ni estatal porque no estaba federado. Para poder constituir una federación tenías que constituir cinco asociaciones estatales. Y cada asociación tenía que tener cuando menos cinco clubes u organizaciones de pesca legalmente constituidas. Entonces, las asociaciones, los clubes constituían asociaciones, las asociaciones y la federación. Me aventé un peregrinar por la República Mexicana convenciendo a mis amigos de que formaran clubes, de los clubes formaran asociaciones y luego formábamos una federación. Con mucho orgullo te digo, Pancho Hernández, Darío Pacheco y muchos pescadores más, básicamente de la cooperativa Tangolunda, fueron el caldo de cultivo, la semilla que se utilizó y se formó no nada más el club de pesca que hoy cobija ese torneo, sino otros clubes de pesca en el estado que a su vez formaron la Asociación de Oaxaca, que es miembro fundador de la que finalmente se hizo la Federación Nacional de Pesca Deportiva, que hoy es una institución que promueve la pesca deportiva, promueve los valores de conservación y ha traído a México como 17 medallas entre oro, plata y bronce de diferentes competencias mundiales que hemos tenido. Así que, pues, el trabajo de Pancho, el trabajo de Darío, todo un orgullo. Sí, la más reciente, por cierto, allá en Sudáfrica. De Oaxaqueños. Exactamente, precisamente del torneo que surgió acá, de un torneo nacional, se fueron a Sudáfrica, consiguieron la Copa Mundial, consiguieron un lugar, eso es fundamental. Así es, entonces, bueno, esos niños que tú viste en el malecón, hoy pueden, a través del andamiaje que se formó con el club, con la Asociación Estatal, con la Federación Nacional y con las federaciones internacionales, ese niño, con esa cañita chiquita, hoy puede llegar a representar a su país en África del Sur, en Italia, en cualquier lado del mundo. Y, Pedro, se está formando un pescador, una persona responsable. Claro, como ya te comenté, ahí los enseñan que si el animalito no da la medida, lo tienes que soltar. Y eso ya inmediatamente lo vuelve un pescador deportivo. Por último, con caña y carrete, ¿qué día se transmite? ¿Y esta producción que ustedes van a realizar? ¿Cuándo podemos informarle a la gente que estará viéndolo? ¿Y por qué canales? Lo van a poder ver a partir de la segunda semana de junio, porque tenemos que llevar todo el material, editar, editar a tiempo. Y lo pueden ver por Skype en tres canales diferentes, 144 miércoles de 2 a 3 de la tarde, 145 sábados de 7 a 8 de la mañana y 148 domingos de 8 a 9 de la noche. Bueno, pues felicidades, Pedro Sor, gracias una vez más por estar en Huatulco. Siempre, siempre vamos a difundir a través de la voz del Pacífico Sur, su servidor, Henry Santiago, aparte ciudadano huatulqueño. Me da mucho gusto volver a saludarte, qué bueno que estés aquí en Huatulco y es tu casa. Un mensaje final. Gracias, gracias a ti, gracias por apoyarnos, gracias por apoyar el deporte, la actividad, al club y aprovecho tu voz para darle un abrazo a tanta gente que conozco yo aquí en Huatulco y que quiero mucho y que desgraciadamente tenía rato no venir, pero ya estoy aquí otra vez. Entonces un abrazo a todos ustedes, los felicito por el destino y que lo han protegido y lo han defendido, ¿verdad? Entonces los felicito mucho por eso. Arriba Huatulco.